¡La palmitita de todos nos ayuda a ver! ¡Palmas! 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 Todo el amor se sentí por vos ¡Hace un caché! Ya se ha dejado Como una flor que se marchitó Solo me he quedado Eso ya pasó, se ha ido de aquí ¡Arriba, San Luis! Momentos dorados Todo pasará, todo pasará Y mi corazón grita amor ¡Sal! ¡Sal! ¡Dice! ¡Que no quiero estar a ti! ¡Quiero pudrir per te! ¡Y volver a ser feliz! ¡Dice! ¡Sal! ¡Apada, te encanta, pate! ¡Quiero que no es fácil! ¡Quiero pudrir perte! ¡Volver a ser feliz! ¡Gris! 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 Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, aderas, a veras ¡Abrita, amiga, eso! Todo el amor que sirvió por vos Ya se ha alejado Como un doctor que se brachitó Solo me he quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Como un doctor que se brachitó Y mi corazón gritando Y como dice ¡Vamos, sálvame! Que no quiero estar así Que no pude verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Que no pude verte Y volver a ser feliz ¡Vamos, sálvame! Gracias por estar Gente linda Gente hermosa A todos los amigos A toda la gente de Mendoza De Córdoba De La Pampa seguramente Hemos visto mucho por ahí ¡Gracias! ¡Sálvame el corazón! ¡Sálvame el corazón! ¡Gracias!